A las 9 de la mañana se abrían las puertas de los colegios electorales de Estepona... ...con la presencia de los ciudadanos más madrugadores... ...que desde las 8 y media esperaban impacientes para ejercer su derecho al voto... ...una jornada donde primó la normalidad y sin incidencias... ...las mesas se constituyeron sin problemas... ...y con la presencia de todos sus miembros... ...tal y como nos apuntaron algunos de los presidentes. Bien, sin ningún tipo de problema... ...como más o menos estaba todo previsto, bien. Todo correcto, no ha habido ninguna incidencia... ...hasta el momento estamos tranquilos. Raúl y Francisco son primarizos como miembros de una mesa electoral... ...pero entienden que su constitución no es difícil... ...tan solo es seguir las indicaciones oportunas. Hay que constituir primero la mesa comprobando que están los vocales... ...después los interventores de los partidos... ...se comprueba y se rellenan las actas. Se firma y se guarda... ...y ya se le entrega una a cada interventor que la necesite. Durante las primeras horas de la mañana... ...el voto por correo iba llegando a los diferentes colegios sin incidencias. Con motivo de estas elecciones generales... ...Estepona ha contado con un total de 62 mesas electorales... ...distribuidas en 23 colegios.